Y disfrútalas. Aquí, tu opinión importa. Escuchas Radio Capital. Tu opinión importa. Sé fan, comenta, dale likes. Tu opinión importa. Síguenos en Facebook y Twitter como Capital 96.7. Mañana no vuelvo. Por favor, no llores. Tocan las canciones de alegría. Cuatro con diecinueve minutos, miércoles nueve de septiembre. Estamos aquí con Claudia Cisneros, nuestra amiga y profesora de Quechua. Y vamos a aprender hoy día los nombres de los animales. Los animales se dice en Quechua Uy Huacuna. Uy Huacuna, los animales. Los animales. Uy Huacuna. Uy Huacuna. Y tenemos aquí sufijos posesivos, ¿no es cierto? Sufijos posesivos. Como decir mi, tú, su, nuestro, nuestro, vuestro y suyo de ellos. Y suyo de ellos. Por ejemplo... Ahí está, Uy Huacuna, los animales. Ahí está. Lo que está con verdecito, cuna, significa plural. Más de uno. Cuna es un pluralizador. Ajá. Si digo misi, es uno. Misichacuna, más de uno. Ok. Los gatitos. Ok. Ahí tienen los sufijos. Y es mi, y el Iki es tú. Y el Iki es tú. Y N es su. Y Inchik es nuestro. Iko también es nuestro, pero es solamente de las personas, como te decía Carolina, de Urbano y de mío. Menos de la persona que me esté escuchando, de una segunda persona. Y Kichik es vuestro. Y Inchik es suyo de ellos. Ajá. Su, su de ellos. Entonces ahí a los animalitos le vamos a agregar eso en el, esos sufijos. Ahora, les estaba pensando por qué los hispanohablantes ponen primero mi. Sí. No, y nosotros lo ponemos al final. Es que si tienes un elemento, por decir, en el caso de las manzanas, la manzana cuando es verde no pertenece a nadie. Entonces ahí cuando ya te, ya, ya tú la has cogido, de repente ya te lo vas a comer eso, ya te pertenece a ti. Ajá. Por eso lo ponemos el sufijo al final. Todos los elementos de la naturaleza no nos pertenecen a nosotros, sino a la, a la madre tierra. Ajá. Entonces cuando ya me lo dan, ahí se convierten. Por eso parece que le ponemos al final los quechohablantes. Ya, claro. Cuando dicen, o así, mi casa, misi, mi gato. Ajá. Entonces el misicha desde su mamá, del gatito, ¿no? Entonces cuando ya me la regalan, ya viene a ser mío. Entonces por eso es en mí, al final. Entonces, por eso es en mí que pertenece. Es una manera distinta de ver el mundo y por tanto la manera de hablar también cambia. Claro. Es, es más o menos decir que los elementos de la naturaleza no nos pertenece. Ajá. Entonces cuando ya me van a pertenecer porque me lo han obsequiado, o la madre tierra me lo ha dado los frutos, y entonces ahí ya podría ser mío porque yo lo estoy cocinando, no sé yo. Ajá. Exacto. Entonces en quechua no se pluraliza. No se pluraliza los sumach. O sea, algo abstracto, ¿cómo se puede pluralizar? Dicimos nosotros. Entonces por eso sumach misichacuna. Los misichas, como son contables uno, dos, tres, entonces se pueden pluralizar, pero lo bonito, de la belleza que yo pueda ver, no se pluraliza. Sumach misichacuna. Misichacuna, claro. Tenemos llamadas, Claudia. Hola. Aló, buenas tardes, Carlin. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Soy Asunción. Hola, Asunción. Yo quería hacerle un comentario sobre el tema que están tratando ahorita. Sí. Mire, yo tuve un caso, yo tengo mi madre quechua hablante, ella es de Ancash. Sí. Entonces ella vive en Chancay, tuve una oportunidad de traerlo a casa abogal, ¿no? Entonces tenía su cita y le empecé a hablar a ella, a ella le empezaba a preguntar en quechua, y el doctor como que se empezó todo cachaciento a reírse, ¿qué idioma era eso? Entonces a mí no me gustó, yo le dije, doctor, discúlpame, le dije, pero lamentablemente ese era nuestro, es nuestro idioma, le dije. Si no hubieran venido los españoles, nosotros no hubiéramos hablado el español. Entonces, ¿qué usted no es peruano? Le dije, y como que al toque me cambió el tema. Entonces, y eso está mal porque a veces uno tiene a su madre quechua hablante, uno tiene que acompañarlos, ellos como que burlosamente te, como que a veces ni caso te hacen. Y eso está mal en mi opinión, ¿no? Eso demuestra, qué lástima que un doctor, un médico que ha tenido tantos años de estudios, demuestre tanta ignorancia, ¿no? Porque a mí me cayó, la verdad no, yo le dije, pero doctor, le dije, discúlpame, le dije, pero ese es nuestro idioma, le dije, si no hubieran venido los españoles, nosotros hubiéramos sido quechua hablante, le dije. Y eso a mí me parece que usted está, este, está cometiendo un error, le dije, porque en realidad nuestro idioma es eso, le dije, y si el inglés ha llegado es porque uno debe saber algunos idiomas más por el, por lo mismo el trabajo, qué sé yo, pero nuestro idioma en sí es el quechua, le dije. No le des tanta importancia ni te molestes, coge tus cosas y te vas donde otro médico, porque ese señor es un bruto. Aferencia a casa abogal y ahí lo atendieron, pues desde esa fecha hasta el día de hoy, lamentablemente no he regresado con ese médico, he tenido que cambiar a mi otro médico. Y yo hago este conocimiento para que a la gente de provincia no lo traten así, pues, por lo mismo que de provincia hablan su idioma, y entonces yo... Gracias a Dios, eso está... Yo a mí no me avergüenza, yo me voy a donde, yo voy con mi madre y hablo, y algunos me felicitan, incluso me dicen, ay, qué bonito, usted habla los dos idiomas. Claro que sí, no tiene absolutamente, no tiene ninguna explicación que dar, por supuesto. El que esté equivocado aquí es ese señor. Gracias por tu llamada, muchísimas gracias. Tenemos una llamada más. Hola, Capital. Aló. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miguel Lanzelgado, unido. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Mira, quería preguntarle a Claudia, ¿dónde es una niña de 11 años que realmente le gusta? Ella, sí, ingresa a internet y está aprendiendo, sí, pero ¿dónde puede estudiar? ¿Una niña de 11 años? Sí. Creo que nos falta implementar eso también. No, no hay. Ahora sí, tendría que enseñar con los grandes también, yo creo que se podría. No hay en estos momentos. No, ahorita para niños me parece que no hay. ¿Y en San Marcos? San Marcos podríamos juntarlo con los adultos. Ajá. Eso también, porque en la cultura andina la enseñanza es esa. Sí. Se aprende desde lo más pequeño con los grandes. Sí. O sea, no excluye a los pequeños para que pueda aprender. ¿Él podría averiguar en la San Marcos? Claro, podría ir, estamos enseñando ahí, de repente podemos incorporarla, porque la enseñanza es con cantos, vamos cantando y los chicos aprenden más rápido. Sí, claro. A veriguar en San Marcos, con la profesora Claudia Cisneros, probablemente puedan incorporarla a la clase. Gracias por llamar. Gracias, Turiay. Gracias, Turiay. Pachi, ni soñaron hace mi pez. Pachi. Chaina. 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 Ok, Zorro. Atuj. 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 Y para decir mi zorrito. Sí. Atujchay. Atujchay. Para decir tu zorrito. Atujchayqui. Atujchayqui. Para decir su zorrito. Atujchang. Atujchang. Ahora, para decir nuestro zorrito. Atujchanchik. Atujchanchik. Ajá. Para decir nuestro zorrito de Carolina, de Urbano y de mío. Atuj. Chayqui. Atujchayqui. Para decir su de ustedes. Atuj. Chay. Atujchay. Kichik. Atujchaykichik. Atujchaykichik. Hayli. Atujchaykichik. Para decir su zorrito de ellos. Atujchanchik. Atujchanchu. Atujchanchu. Ajá, China. Atujchanchu. China, su zorrito de ellos. Eso está difícil. Claro, ahora vamos a ver con perro. Con, ya, con perro. Perro es. Alju. Ajá. Alju. 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 Alju, con doble L. ¡No! Alju. Ya. Ok. La secuencia del resto es lo mismo. Para la siguiente, el kuchi, creo que sigue. No, el pescado. Ah, ya. Chayuá. Chayuá. Chayuá, ajá. Chayuá. Chayuá. Y a ver, mi pescado. Chayuay. Chayuay. Ajá. Ok, tu pescado. Chayuayqui. Chayuayqui. Su pescado. Chayuán. 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 Ajá. Nuestro pescado. Chayuanchic. Chayuanchic. Ajá. Nuestro pescado. Chayuaycu. Chayuaycu. Su pescado de ellos. Chayuayquichic. Chayuay... Chayuaychic. Chayuayquichic. 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 ¡Ay! Ahí está, Chayuayquichic. Chayuachanchic. Chaluachanchic Ajá, no, ahí creo que al último me confundí Chaluachancu es al último Chaluachancu Chaluachancu Sí, sí, al final Chaluachancu es Ahí tuve un error Chancho Cuchi Urbano, chancho Urbano, chancho Este es cuchi Urbano, cuchi, chancho Cuchi Mi, mi, cuchi Cuchichai 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 Cuchichainam Cuchichainam Cuchichai 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 Tu chanchito Tu chanchito Cuchichan Cuchichan Su chanchito Su chanchito Nuestro chanchito Cuchichanchic Cuchichanchic Ajá Cuchichai Cu Nuestro chanchito Nuestro chanchito es Cuchichai Cu Cuchichai Cu Y ahora Cuchichai Kichic Ajá, cuchichai Kichich Ajá, al final Que es Cuchichanchu Ahí tuve un error Cuchichanchu 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 con voz del coche chango con tour con tour mi cóndor con tour hay al turcha y con tour chai chi con tour chae chi con turcha un tour chan chi con tour chanchi nuestro cóndor con tour chay cu con tour chai cu con tour chai chich y con tour chan cu con tour chan cu shi yo su gato mi sí mi sí chay y mi gato Misichan Misichan, su gato Misichanchik, nuestro gato Misichayku Nuestro también, ¿no? Misichaykichik Misichanku Misichanku es suyo de ellos Ajá, chaynam Picaflor Ginti Gintichay Gintichayki Gintichan Gintichanchik Gintichayku Gintichayku, suyo de ellos Gintichaykichik Gintichaykichik Gintichanku 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 Suyo de ellos Gintichanku Esta hay que darle una repasada Apúntenlo y denle una repasada en su casa Porque usted se está más... No, picaflores Ginti Ginti Ginti, porque es Q Ginti Sí, sí Ok, los nombres ya para el señor Y para todos los que anotan ahí en sus casas Tenemos Zorro Atu Atu Alcu Aljo Alcu Perro Chalwa Pescado Pescado Cuchi Chancho Kuntur Cóndor Misi Gato Ginti Ginti Picaflor Picaflor Ok Claudia Ginti Ginti Para hacer un saludo a mi papá que está de cumpleaños Y a Vicente Cisneros a la Cote A causa de él estoy por aquí también Sí Salud Porque él nos dio la vida Un saludo especial para mi papá Papá Un abrazo para Vicente Un abrazo grande para Vicente Pásala bien Y ojalá te tengamos por acá algún día Un abrazo grande Vicente Gracias Claudia Gracias por haber estado aquí China China Punchao Kama Gracias Claudia Claudia Cisneros como todos los miércoles Ha estado con nosotros enseñándonos quechua Hacemos una pausa y regresamos aquí en Capital Saludos Vicente